...el mundo, Japón, una federación con tanto poderío económico, por Dios. Seguro, estoy segura, Paloma, que ese era el problema, era una superstición. Si se ponen unas vendas nuevas, seguro que no le sale igual. Así la lleva, cerrapastosas. Bueno, Ana Porgas, Rumana y Barra, estos son palabras mayores. La serie acrobática, que es una serie de tres elementos acrobáticos. Y los elementos gimnásticos que buscan la dificultad. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.